Están de paro y determinarán si lo mantienen o levantan en una asamblea luego de la negociación en el Ministerio de Trabajo. Todo depende de lo que suceda en ese encuentro. Luego de la reunión, evaluar si hay alguna propuesta por parte de la patronal, si hay alguna fórmula de arreglo, y la vamos a evaluar colectivamente si la hay y si no, vamos a discutir cómo seguimos este conflicto. Por el momento, la negociación por los consejos de salarios está suspendida. La empresa que despidió a la trabajadora está con problemas económicos. Por esa razón, se había resuelto un seguro de paro rotativo para los empleados. Sin embargo, según explicó el dirigente sindical, ese acuerdo se rompió cuando la trabajadora fue desvinculada de la organización. Desde el sindicato se asegura que no hubo motivos para su despido. Gracias. 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 Gracias.